Chris y Brad sospechan que hay otra cosa que atrae a los tiburones tigre hasta este lugar. Y es que su aparición parece sincronizarse con los ritmos de una antigua ave marina, el albatros. En una playa cercana, una nueva generación de albatros se prepara para alzar el vuelo. Con una envergadura que supera a los dos metros, el albatros está concebido para planear. Estas criaturas de los vientos se pasan la vida en el aire, regresando a tierra sólo cuando llega el momento de criar a un retoño. Los polluelos tienen un apretado calendario de crecimiento. En sólo unos meses deben reunir las fuerzas suficientes para remontar el vuelo. Para abandonar este lugar o morir en el intento. Con su periodo de crianza a punto de finalizar, estas jóvenes criaturas nacidas para volar aprovechan las ráfagas de viento para practicar el despegue descendiendo hasta la playa. Pero algunas todavía no están en condiciones y se dejan caer sobre las olas. Donde les esperan los tiburones tigre. El joven albatros intenta alzar el vuelo desesperadamente. ¡Más a ver! Música Este es un drama que se representa todas las temporadas de cría. Más o menos el 10% de las crías de albatros caen víctimas de los tiburones en su primer vuelo. Música Música Música